Música Una grata visita estuvieron los alumnos de tercer año A, B y C de la Escuela Primera Nº 4 Junto a las docentes y junto a la directora Estuvieron con el intendente, subieron al consejo deliberante Y bueno, acá nos van a contar la directora y la docente El proyecto que están llevando a cabo Música A partir de una problemática que es el tránsito Decidimos visitar la municipalidad como cierre de proyecto Porque estuvimos trabajando desde la provincia Hasta lo que es el municipio Y bueno, vinimos a conocer el poder ejecutivo y legislativo Para que los chicos vean más de cerca Para que conozcan cómo se manejan Estuvieron ocupando el lugar de las bancas Donde debaten las ordenanzas, las leyes que para cumplir Y bueno, estuvieron también con el señor intendente El cual los recibió muy amablemente también Así como los concejales Y donde los chicos pudieron preguntarles Todas esas inquietudes que ellos tenían Estamos agradecidos De haber compartido esta tarde Y bueno, gracias Es un placer Que los chicos de la escuela 4 Estén visitando tanto El poder ejecutivo de la municipalidad Como el poder legislativo Conociendo a los concejales Y también haciéndole una entrevista Al señor intendente Experiencias educativas Que se dan permanentemente En nuestra querida escuela número 4 Donde se afianzan los aprendizajes Y se construye el conocimiento Bueno, los chicos se van muy contentos Muy contentos Y nosotros también Agradecidos a todos Y seguir trabajando Por una educación de calidad Donde todos los chicos aprendan Y haya inclusión Y una educación igualitaria ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.